Ahora vamos a hablar, Daniel, si te parece, de una propuesta muy interesante que se va a realizar. Ya se viene realizando, pero todos los días viernes del mes de diciembre también va a estar abierta para el público, Santiago. Exactamente. Estamos hablando de una interesante feria, podríamos decir, que es innovadora teniendo en cuenta el horario, ¿no es cierto?, y hasta qué hora se extiende, bueno, aprovechando que es día viernes y que la gente, y sobre todo en esta época, puede aprovechar, para poder adquirir algún producto y sobre todo con estas fiestas navideñas, algún presente. Estamos hablando de esta feria en la Juncal, o de la Juncal, ¿no? Así es, denominada la Noche de la Juncal. Exactamente, la Noche de la Juncal. Y en este sentido vamos a charlar con dos de sus organizadoras, Cecilia Cabrera y también Estela Fontana, que están acompañándonos aquí en este pulso urbano. ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidas. Gracias. Bueno, todo listo para esta noche también, ¿eh? Todo listo para esta noche. Todo armado ya. ¿Qué nos puede contar de esta iniciativa? Bueno, en realidad la idea es, nos juntamos todos los negocios desde la Belgrano hasta la Independencia, y su mayoría. Y estamos abiertos desde las 8 a las 2 am, con las puertas abiertas, con diferentes promociones, diferentes ofertas, para darle la oportunidad, la mayoría de la gente trabaja o se desocupa tarde, para que puedan, una, ver, conocer los negocios, si les interesa comprar algo, si les interesa comprar algo, y también es un paseo diferente para la gente, se arma una movida muy interesante a nivel gastronómico, y además es darle un poco una vida propia a la Juncal, que tenemos de todo ya. Hay de todo, la verdad que hay de todo. Tenemos negocios de todo tipo, desde... Desde la mueblería que hace restauración, comida, zapatos, ropa, heladería, o sea, pueden disfrutar de un lindo paseo distinto, y disfrutar con la familia, la verdad que es muy lindo. La Juncal es una muy linda calle, se ha puesto un centro de compras muy lindo ahí. Ha crecido mucho, ¿no? Muchísimo, sí. Sí, muchísimo. ¿Se corta la calle, digamos? No, no, no es la idea. No, no es la idea. La idea es que la gente pase y venga tranquila, se puede estacionar tranquilamente, nunca ha sido la idea de interrumpir el tráfico, ni que los vecinos se sientan invadidos, sino al contrario, que todos podamos disfrutar de todo esto. Y los vecinos, la verdad, que nos apoyan muchísimo, eso es lo lindo en todo esto. No solo los comercios, sino los vecinos también, el apoyo que nos han brindado. ¿Y cómo surge esta iniciativa? A ver si... La verdad es que ha sido... Me ha pasado una cosa en el negocio, de que he estado 10 días sin trabajar por la lluvia. Entonces, eso ha sido un bate caso. Sí. Entonces, después digo de eso, algo tengo que hacer. Y aquí tenemos que salir, resurgir, porque no podemos seguir así, la situación económica no es fácil. Entonces, me acordó de la noche en los museos en Buenos Aires. Y digo, ¿por qué no hacer nuestra noche aquí? Que tenemos tantos negocios tan lindos, tanta variedad, hay para hacer de todo. Fui, se lo conté a Estela, me dijo que sí. Y bueno, de a poco, todos, gracias a Dios, eso es lo lindo de todo esto. Que la mayoría ha dicho que sí. Han sido muy pocos, la parte negativa, pero la verdad es que todo esto es muy satisfactorio. La gente, el face, es increíble también. Bueno, hoy estamos aquí, la verdad es que es muy linda experiencia. Y para esa noche, para la noche de los viernes, la calle se la adorna, digamos, para el evento y demás. Los negocios ponemos guirnaldas, flores, globos, música. Musicitas, ponemos sillones, libros. Los negocios sacamos algún perchero, algo para llamar la atención. Bien. La verdad es que el público muy lindo. Bien, y esto ya se ha realizado anteriormente. Sí, este es el tercer. Hoy es el tercer viernes que se hace. Ha comenzado el viernes 16 de noviembre y hoy es el tercer viernes. Bien, pero diciembre van a estar todos los viernes. Todos los viernes de diciembre. Bien, y esto de las ofertas también, ustedes las arman, digamos, cada negocio, la oferta que tiene. Cada negocio propone algo nuevo, una oferta, alguna cosa para ese día, como para que sea interés. Eso es lo lindo de todo esto. O sea, que la gente que pone no tiene tiempo de comprar por sus horarios de trabajo, que nos pasa a nosotros también. Por nuestros horarios, pueda venir y disfrutar, pero aparte de eso, tenga un descuento o una promoción. Era también uno de los requisitos para armar todo esto. Y sí, todos armamos, todos tenemos propuestas diferentes, entonces la gente puede acceder. Bien, bien. Lo importante es que hay todos los rubros, digamos, como para poder acceder a eso, ¿no? Sí, sí, porque hay muchos rubros. Hasta Panadería, que ayer se ha estado sumando. O sea, seguimos sumando. Ah, se van sumando a la hora por día. Sí, seguimos sumando gente, por suerte. ¿Y todos esos negocios de la Juncal o hay otros negocios que por ahí pueden llevar algún stand, no sé? No, 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 la idea porque... Únicamente de la Juncal. Únicamente de la Juncal. La verdad es que estamos nosotros todos los días, luchándola por ahí en el momento este difícil, y la idea es que nosotros nos unamos y trabajemos juntos. No, están y esas cosas no. Bien. Y esto también se realiza en un horario especial, como ustedes bien lo decían, para que la gente después de trabajar pueda llegarse. Claro. Desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana estamos. Aunque el viernes pasado se extendió un poco más. Se extendió más hasta las 8. A las 3 de la mañana, sí. La verdad es que sí. Por la camiseta, sí. Seguía llegando, sigue viendo, consumiendo, comprando. La verdad es que es muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Y tiene la parte gastronómica también, ¿sí? Sí, hay una parte gastronómica muy linda porque está en nuestra cuadra, tenemos la vinoteca, ellos ofrecen, bueno, todas sus bebidas y tapeos. Después tenemos sushi, Evisushi Fusión. Y mi negocio que sigue, antes de Ceci, se llama Paseo de la Cocina. Bueno, tiene todo lo que es para una cocina, desde los utensilios hasta la comida. Ah, qué bien, qué bien eso. Con la estrés y todo lo demás. Y nosotros ofrecemos una picada mediterránea. Y también al frente, o sea, y la bebida, vos podés... La idea es que te sentés donde quieras, si vos querés una picada, si vos querés un tapeo, el otro quiere un sushi. O sea, encontrás una mesa y tenés la bebida en la esquina. Y al frente también tenemos la carolla con lomitos, picadas, pizzerías, o sea, hay una buena... Está muy buena. Y la heladería también, el frente está la heladería, o sea, se armó todo un sector gastronómico muy lindo que la gente, aparte de pasear, puede disfrutar de una noche distinta. Seguro, seguro que sí. Y además crece también esta zona, la zona sur, como un espacio comercial también que se va consolidando. Exacto. Esa es la idea, que la gente nos conozca, porque nos conocen por ahí gente del valle únicamente, Valle de Grano y Valle de Cabildo. Claro. Y gente que por ahí viene de visita, va conociendo, pero con todo esto, la verdad es que esa era la idea. Que gente de otros valles se llame a nosotros. Ahí está el Paseo de la Cocina. Ahí están las fotos, las imágenes. Sí. Esa es el viernes anterior. Qué bueno. Qué lindo, qué lindo que quedan así también los locales con sus silloncitos afuera. Afuera, sí. Todo ornamentado. Mirá vos. Bien, y es una zona tranquila también, el tema del estacionamiento es fundamental. Eso nos juega a favor, la verdad que es algo muy lindo, por eso nunca... Es el de la Valle de Tesis. Sí. Ahí con un perchero, para que la gente también se incentiva cuando pase y vea. El tema de la seguridad también, eso está contemplado. Sí, sí. Tenemos la policía en la otra cuadra y además ellos colaboran, así que están permanentemente pasando, haciendo sus vueltas. Muy bien. Cés y negocio de copas. Cés y negocio de copas. Ah, bien, perfecto. De mujer y de hombre. Ah, de 10. Sí. Esta es la casona, en la primera cuadra. La casona, sí. Es el negocio de Cés. El secreto. El secreto. Muy bien. Ajá. Qué lindo, qué lindo. Además, esto incentiva, ¿no? Creo que esta iniciativa es incentiva también. Sí, sí, sí. Digo, a comerciantes que están en la zona también a mejorar, digo, el portal, los productos. Exactamente, eso hace que todo mejore, porque el que tiene su local lo va mejorando y también da gana a otra gente a poner negocios tan diferentes y que todo se haga en una zona comercial más importante. Y se genera una expectativa también de que trabajan los comerciantes. Tal cual, sí, sí. Más en esta época, ¿no? Cerca de las fiestas. Lo que tiene una parte de la Juncar, que es algo muy característico, es que todos los negocios están atendidos por familias. Es muy familiar todo. Bien. Yo estoy con mi mamá, Estela que está con sus hijos, su marido, sus papás. Son todos emprendimientos familiares en los cuales estamos todos juntos. Y está toda la familia. Toda la familia. Qué lindo. Sí, qué bueno. Qué bueno. O sea, que es un evento también para toda la familia, ¿no? Para toda la familia, sí. Sí, la verdad que sí. Bien, entonces, ¿todos los viernes de diciembre? Todos los viernes de diciembre de 20 a 2 de la mañana los esperamos. Y posiblemente el 28 y el... El 23 y el 30. Y el 23 y el 30 de diciembre. Son domingos a la tarde. Ajá. Previo a la fiesta. Claro, claro. Como para dar una oportunidad más a la gente. Ah, qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Para que la gente pueda también ese día, no espere el último momento para comprar, pueda salir y disfrutar también. Bien. Perfecto. Muy bien, las encuentran en Facebook. En Facebook, como La Noche de la Juncal. Y en Instagram, como Juncal Soho. Perfecto. Ahí está. Para que la gente también pueda realizar sus dudas, sus consultas. Todas las consultas van a ser contestadas. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Y nos damos una vuelta también por ahí. Nosotros vamos, sí. Nosotros vamos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, ahí está. La noche de la Juncal, entonces. Sí, qué linda propuesta, ¿no? Linda propuesta. Cada viernes a darse una vuelta por ahí, ya saben, ¿eh? Y hoy vamos... A chusmear, aunque sea. Sí, hoy vamos a tener una linda temperatura a la noche, ¿no? Va a llover, va a estar ideal para ir a dar un paseo por la calle Juncal.